¿Qué tal? Un gusto saludarlo, nos acomodamos que vamos con la información de los deportes, jueves casi viernes, y bueno, mucho que platicar, aunque se acerca ya el fin de año, todavía la actividad en el deporte continúa, y déjame le platico lo que pasó con los rayados del Monterrey en su pretemporada, que hoy regresan precisamente, o ya regresaron tras haber estado, pues, una semana en Cancún, en el pretemporada de playa, despertó el gigante, Monterrey goleó cuatro por cero al equipo de Cancún, con doblete de Dubán Vergara, también por ahí, Maxi Mesa se hizo presente, el canterano Zapata también logró por ahí la anotación, cuatro por cero, ganan los rayados en lo que es su primer partido de pretemporada, con este cerraron su participación dentro de la pretemporada de playa, regresa, regresaron el día de hoy por la mañana, y bueno, pues, tendrán días de descanso para después ya incorporarse y trabajar de cara a la jornada número uno, el equipo del Monterrey que sigue sin anunciar refuerzos y cada vez se ve más complicado que pueda llegar un nuevo elemento a la plantilla de Javier El Vasco Aguirre, que habló precisamente desde Cancún, desde la Riviera Maya, vamos a escuchar las palabras del técnico Rayado El equipo estará muchísimo mejor que el año pasado, por lo menos para entrenar, por lo menos para entrenar, llevamos, es la primer pretemporada de las tres que llevamos, en la que estamos todos y sanos, ya dije lo de Estefan Medina decidimos entre el cuerpo médico y nosotros, el cuerpo técnico, tenerlo al margen, pero por precaución no por, no por otra cosa, y él está fuerte, está con ganas, yo creo que el equipo, no creo, veo al equipo con mucho optimismo de cara a lo que viene, a estas dos competencias, con muchas ganas de hacer lo mejor que el semestre pasado en Liga, que no en Champions, que Champions de CONCACAF, que él está muy contento con la estrellita y tiene ganas de más, entonces esperemos esto, darle una alegría, otra más a la afición. Y bueno, pues ahí lo que comenta Javier Aguirre, y bueno, con el equipo de Tigres ya llegó un refuerzo, pero los que estaban a punto de salir de la institución, a fin de cuentas se quedarán, el caso de Jesús Dueñas, parece que la novela ya llegó a su fin, que sí, que no, que sí, que no, que se iba, que se quedaba, ya habían anunciado prácticamente, habían hecho como una realidad que Dueñas no iba a continuar en Tigres, él ya les había dado el no, incluso se hablaba de que iba a llegar a reforzar el equipo de Bravos, del Tuca Ferretti, porque le habían puesto una buena oferta, donde le aseguraban la titularidad, y acá en Tigres, pues ha ido perdiendo protagonismo, ha ido perdiendo minutos de juego, pero al fin de cuentas Dueñas termina por darles el sí, no sabemos en realidad qué fue lo que pasó, porque ese cambio de decisión, firma contrato por dos años, la estabilidad con su familia, de seguir en la ciudad, de no tener que mudarse, los hijos y demás, todo eso yo creo que fue factor para que Dueñas terminara firmando un contrato por dos años más con el equipo de los Tigres, Dueñas tiene 13 años, va a estar por lo menos dos más, va a llegar a 15 años con la institución felina, hasta el momento ha ganado cinco ligas MX, tres campeón de campeones, una copa MX, un campeón de SCOP y una copa de campeones de la CONCACAF, de la CONCACHAMPIONS, este es el palmarés que tiene Dueñas con Tigres, quien seguirá en la institución, y bueno vamos también con lo que sucede en la femenil, porque pues la que sí se fue y que le dolió la salida, pero que quiere cumplir un sueño, así lo manifestó, así lo ha dicho, pues es María Sánchez, que Tigres la despidió con un emotivo video, este que estamos viendo en pantalla, donde pues la grabaron entrando por última vez a la cancha del estadio universitario, donde vivió grandes alegrías, donde le regaló muchos, muchos momentos felices a sus aficionados, y que los aficionados también le entregaron un momento inolvidable, vamos a escuchar un poco de lo que dice, ahí si quieren subirle nada más esa parte, para escuchar el mensaje que da también la jugadora. A todos los incomparables, llegué a Tigres Femenil con mucha ilusión y lo acepto, también con un poco de miedo, sabía lo difícil que era ganarme un sitio, no solo en la cancha, sino en el lugar más importante, en el corazón de todos ustedes, mis queridos incomparables. A mi llegada, sentí que mucha gente tenía dudas sobre mí, de lo que pudiera hacer en este equipo, y que se preguntaba, ¿por qué necesitamos a María Sánchez? Pero bastaron unos días para que el cariño de ustedes y mis sueños se unieran en uno solo. Deseo de verdad que hayan disfrutado de mi juego tanto como yo de su cariño, que hayan gritado con fuerza cada gol. Cada asistencia. Y hasta un disco grabó, bueno, una canción grabó con el equipo de Tigres, con Leandro Ríos, la de, la canción de Leandro Ríos, ahora la hizo en dueto con María Sánchez, se llevó pues el corazón de la afición de Tigres, y la afición de Tigres se quedó con el corazón también de María Sánchez, se va a cumplir un sueño al regresar a jugar con el Houston Dash, vean ahí su faceta de cantante y demás, es una jugadora que es irreemplazable, estaba un escalón arriba de las demás jugadoras del equipo de Tigres Femenil, que vaya a decir eso, pues es palabras mayores. Éxito, suerte para María Sánchez en esta nueva faceta de nueva cuenta que regresa al fútbol femenil de los Estados Unidos con el Houston Dash. Y vamos a pasar con más información porque, bueno, pues el que anda en redes sociales presumiendo su amistad con el Canelo es André Pierre Guignac, véanlo ahí, ya ven que el Canelo estuvo presente acá en la ciudad de Monterrey, que trajo alegrías a niños con regalos y demás, bueno, pues ahí Guignac no podía faltar, Guignac está en todos los grandes eventos, hasta cuando vino, se abrió el consulado francés, pues ahí estaba Guignac, ahora llegó el Canelo, ahí está Guignac con el gobernador en el calentamiento, en el entrenamiento de Tigres también, ahí hace como que estuviera boxeando, porque a lo mejor hasta el Canelo le está dando clases de box. Este es André Pierre Guignac, una figura dentro de Tigres y también una figura mediática en nuestra entidad. Y bueno, pues ya que estamos con Tigres y con todo lo que ha dado de noticia en los últimos días, bueno, pues Córdoba después de que llegó, realizó examen en médicos y demás, ya pudo integrarse al equipo de Tigres, ya hizo su primer entrenamiento el día de ayer, que fue una doble sesión, primeramente hicieron un trabajo matutino, después ya en la tarde estuvieron en el estadio universitario, dialogó con Miguel El Piojo Herrera en este reencuentro, ya que pues ambos estuvieron juntos en el América y llega ahora Tigres a petición expresa de Miguel. Córdoba ya tuvo su primera práctica con sus compañeros, le dieron una calorosa bienvenida, le hicieron el tradicional pasillo para darle ahí de palmas, de palmadas, de zapes, patadas y de todo, y ya integrarse de lleno a los trabajos con miras al siguiente torneo. Ven ahí a un ladito de Guignac, hace rato estaba al lado de Nahuel, rodeándose de los líderes del equipo de los Tigres. Y bueno, pues hay actividad también dentro de la NFL esta noche, un gran partido que nos espera, el de los cuarenta y nueve de San Francisco frente a los titanes de Tennessee, este jueves por la noche, arranca la semana dieciséis en el Nisan Stadium a las diecinueve horas, es decir, siete de la tarde, con veinte minutos, un partido imperdible, se viene ya la recta final de la NFL en su fase regular para después dar paso a los playoff y el próximo Super Bowl que será el trece de febrero. Es lo que tenemos en la información de los deportes que tenga un excelente jueves.